Sabroso con chocolate, apriétala en el rincón, chocolate albertero, óyelo, si no se escucha en la radio, apriétala, y Ale Seixation lo coloca, Ale Seixation está con su regatón, pero el parcero está con la salsa, salsa nada más papá, se dio toda la mecha, apriétala, Lleva la parricón y 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 apriétala, Oye amigo, te presentes, en el baile te lo es listo, oye amigo, te presentes, en el baile te lo es listo, igual que el camarocito, se lo lleva la corriente, Lleva la parricón y apriétala, Lleva la parricón y apriétala, Lleva la parricón y apriétala, Allí se lo sabe el sabroso Lleva la parricón, me aprieta Baila bolero, barata y baila mi sol Lleva la parricón, me aprieta Ay, vea el rincón caliente con emoción Lleva la parricón, me aprieta No le pise los gallitos y dale el depredor Lleva la parricón, llévala, 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 llévala Lleva la parricón Lleva la parricón, llévala, llévala Lleva la parricón, llévala, 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 llévala, llévala Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.